¿Cómo estás Eli? Buenas tardes y te comento sobre estas nuevas regulaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en realidad han sorprendido a muchos de estos usuarios, especialmente aquellos usuarios de las patinetas eléctricas conocidos como scooter. Y es que desde ahora, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes, estas scooters ya estarán prohibidas para su circulación, es decir, ya no pueden utilizarla como transporte, sino solo servirán como entretenimiento. Hemos conversado acá con algunos usuarios quienes, entendemos, desde pandemia, cuando empezaron todas estas restricciones de transporte y también el cuidado que debíamos tener por el distanciamiento social, muchos de ellos se vieron con la necesidad de comprar este transporte, ya que era muy práctico, también económico. Entonces han invertido gran parte de este dinero que ellos en realidad estaba destinado para sus pasajes y ahora se ven con la sorpresa de que no van a poder utilizar estos scooters para poder trasladarse ya sea a su trabajo o a sus estudios. Otra de las regulaciones también que ha presentado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es con respecto a estas bicimotos o motos eléctricas. Y es que estas bicimotos y motos eléctricas van a tener que ahora contar con ciertas regulaciones, como contar con una placa, contar con el SOAT vigente. Pero no solo eso, sino que también deben contar con un certificado de inspección técnica vehicular, así como también contar con un brevete de clase B2, una serie de regulaciones que ha sorprendido a muchos de estos usuarios, de estos transportes menores. En algunos casos, te comento, Eli, ellos han comentado de que quizás en parte de estas regulaciones son justificadas porque ciertos usuarios no están utilizando de manera correcta estos vehículos, ya que van a una alta velocidad utilizando estas ciclovías. Por ejemplo, estamos viendo acá una bicimoto que desde ahora va a tener que contar con una placa y un SOAT y el resto de restricciones que ha presentado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Eli. Vanessa, bueno, muchas personas aplauden porque ahora van a tener un registro y por supuesto van a tener que cumplir la normativa como cualquier persona que usa un vehículo, como en este caso las motos eléctricas. Ahora, lo que llama la atención es cómo van a identificar cuando un scooter sea utilizado para recreación, para paseos, para ese tipo de actividades o para dirigirse, por ejemplo, a un centro de trabajo, ya digamos como movilidad. ¿Cómo podrán definir eso los fiscalizadores? Será una tarea difícil. Exacto. Eli, definitivamente va a ser una tarea difícil porque en realidad cómo es que esos fiscalizadores, ya sea de la municipalidad, van a poder verificar cuál ha sido el punto de salida y a dónde se dirigen para poder confirmar si se trata de una salida de entretenimiento o es que tratan de movilizarse a sus centros de estudio o trabajo. Eso sí va a ser bastante difícil. Imaginamos que en el transcurso de esos días el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda detallar de qué manera van a fiscalizar estas nuevas regulaciones. Y también las multas que las personas que no cumplan esta disposición podrían enfrentarse. Vanessa, muchas gracias por la información. Nosotros hacemos una pequeña pausa, 24 horas edición del mediodía, pero antes vamos a ver las multas, las sanciones a las que se enfrentaría las personas que no cumplan esta disposición. Recordemos que desde el día de hoy ya entra en vigencia. Voy a proceder a leer entonces. 2.100 soles y retención del vehículo por conducir sin brevete las motos eléctricas. 2.100 soles también y retención del vehículo por no contar con certificado del ITB. 1.008 soles por participar en competencias de velocidad no autorizadas. 504 soles retención del vehículo por conducir una unidad sin placa. También 504 soles por circular en sentido contrario. El mismo precio de multa, 504 soles por no contar con póliza de seguro SOAT y 336 soles por circular por vías exclusivas para bicicletas. Las patinetas eléctricas son para entretenimiento, no pueden ser usadas como medio de transporte. Y eso es lo que hablábamos con Vanessa, que va a ser muy difícil que los fiscalizadores o las personas encargadas de identificar estas unidades puedan comprobar si efectivamente es para uso recreativo o para transporte. Ahora sí que sí hacemos una pequeña...